Quisiera decirte tantas cosas, pero sobran las palabras No me presioné, se sucedió al mirarte, algo tiene en tus ojos, son extraños y románticos No me creerás, y dirás que yo estoy loca, si digo que al mirar al cielo me lloró, en una estrella estás tú Y te confieso que me puse heridas, depende de ti que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorada, me siento destrozada, creo que estoy muerta en mi edad Ayúdame a vivir un poco amor, porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Es que en mis sueños se haga realidad, algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Que lindo es el amor Siento que, que tú estás a mi lado, pero cuando despierto Cambia todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que no miras que fuera bella flor Y no lo quieres abrir Te confieso que me causa heridas Detenderte y que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorada Me siento desplazada Creo que estoy fuerte en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es moneda Escucha mi mensaje por favor Es que mis sueños se hagan realidad Algo dentro de mi se muere Se muere, se muere